Bueno, el objetivo principalmente del programa es poder promover y fomentar actividades físicas, recreativas e inclusivas para brindar la posibilidad que personas en situación de discapacidad puedan practicar deporte de manera regular y sistemática. Este taller en el que estamos hoy día es un taller de futsal y está dirigido para personas de las comunidades sordas. Sí, el taller se desarrolla los días jueves de las 19 a 21 horas y en él están participando aproximadamente 15 personas de personas sordas. Bueno, sí, para poder desarrollar y llevar a cabo este taller contamos con un facilitador de lengua de señas, profesor de educación física, especialista en el área, Andrés Jaramillo, quien está impartiendo este taller. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Este taller partió en el mes de abril y ha tenido una alta convocatoria ya de las personas sordas, una alta adherencia al taller, así que estamos muy contentos y esperamos poder, termina en el mes de octubre y esperamos poder replicar este taller el próximo año. La verdad que esto es un hito, es primera vez que se desarrolla un taller para personas sordas, así que estamos muy contentos con la evaluación, como lo mencionaba anteriormente, la alta motivación, las ganas, el interés de poder participar tanto en estos talleres, porque también con las comunidades sordas hemos trabajado en otros deportes como natación, ha participado también de un trekking inclusivo, así que no, es altamente positivo la evaluación que nosotros desarrollamos y esperamos seguir continuando haciendo actividades deportivas inclusivas, sobre todo con las comunidades sordas. Hola a todos, mi nombre es Andrés Jaramillo, soy profesor de educación física, facilitador de lengua de diseño del programa de puerto adaptado de la Municipalidad de Valdivia, en este momento estoy a cargo del taller de futsal para sordos, como pueden ver a mis espaldas. Bueno, contarles un poco de mi experiencia, ha sido muy enriquecedora, compartir con personas sordas, yo no había tenido esta oportunidad, se me ha abierto un mundo muy grande donde he podido poder aprender lo que es la lengua de diseño, que es algo que lamentablemente falta todavía que la gente aprenda sobre todos los servicios públicos, todos los lugares de Valdivia que se necesita la comunicación con ellos, así que estoy muy contento por eso. Bueno, el taller se ha desarrollado, se desarrolla todos los días jueves de 7 a 21 de la noche, en donde participa toda la comunidad, también vienen con su familia, graban un poco, sacan fotos, la pasan bien y hacemos un poquito de actividad física, que es lo más importante. También tuve la oportunidad de hacer un taller de natación con ellos, en la cual ellos se sintieron súper bien, en la piscina tuvimos una buena comunicación y tomando la palabra justo con ese taller comencé a conocer a la comunidad, así que muy contento de la oportunidad que me está dando la Municipalidad de poder ejercer aquí. Como todo empieza, comencé aprendiendo un par de señas básicas, después tomé el curso de facilitador A1 y A2, el cual me brindó herramientas para poder comunicarme con ellos, como si el primer taller que tuve de natación era muy poca la comunicación que tenía, casi nula, ellos conversaban y yo no entendía nada, y ahora después de tomar el curso y participar más con ellos, ya puedo interactuar con ellos, tengo una comunicación, les puedo ayudar, ellos también me ayudan con señas que yo no entiendo todavía, ha sido una práctica muy intensa, pero muy enriquecedora. Un sueño que tengo es que todo esto se abra con más fluidez, que sea un proyecto ya del año completo, el cual podamos, la comunidad en sí participar, sin estar tirando proyectos, por ejemplo, que sea algo más del año, ya sea natación, ya sea futsal, quizás básquetbol, brindarle todos los deportes que ellos puedan participar, sí. El área de deporte es muy grande y es necesario para todos. Hola, primeramente me presento, yo soy directora cultural de la agrupación de solidaridad y sorda de Valdivia, mi nombre en señas es este y mi nombre en español es Gladys Mora Vidal. Bueno, primeramente contarles realmente que nosotros como comunidad sorda hemos luchado muchas veces por el derecho humano de poder compartir la accesibilidad, de disfrutar el fútbol, es algo bastante importante que nunca antes lo hemos vivido y esto ha sido una gran oportunidad el ver a la comunidad sorda feliz y siendo libre con un proyecto, con un trabajo, el aprender, algo que muchas veces hemos practicado fútbol y no sabíamos las reglas o las normativas, pero de verdad muchísimas gracias tanto al profesor Andrés que nos ha sido nuestro facilitador de lengua de señas, que de poco a poco ha sido de forma más natural. Me ha gustado bastante. Si hablamos del futuro, a mí me gustaría que esto no acabe, que esto continúe, porque es algo de costumbre. Durante muchos años hemos tratado de duchar sobre este acceso y la verdad que ahora queremos que esto continúe, seguir conociendo afuera, ir compartiendo con más comunidades y así ir creciendo cada día más. Hola, mi nombre es Vania Agüero, yo pertenezco a la agrupación Soledad de Sordas de Valdivia y yo soy la segunda directora del departamento de deporte. Bueno, si nosotros conversamos un poco sobre el tema del acceso y cómo nosotros nos sentimos como comunidades sordas, la verdad que ha sido bastante emocionante. Durante mucho tiempo se buscó y se trató con diferentes docentes o diferentes instituciones una accesibilidad mucho más universal, para que sí nosotros lo asentamos de una forma más integrada. Pero ahora hemos logrado, y gracias a la municipalidad, este trabajo colaborativo con diferentes departamentos de desarrollo, de deporte, que nos ha motivado, nos ha entregado alegría tanto a los niños sordos, a los jóvenes y a los adultos y a las familias de cada uno de ellos. Y ha sido bastante emocionante. Así que de verdad, muchísimas gracias. En esta ocasión, nombrar de forma contundente al profesor Andrés Jaramillo, quien ha tomado un rol importante como facilitador de lengua de cine en el área deportiva. La verdad que nos ha entregado bastantes enseñanzas, nos hace sentirnos más natural. Es una persona que se ha integrado a nosotros como comunidad, con una cultura y con una lengua propia de nosotros, que nos ha entregado bastante conocimiento, tanto alegría como enseñanzas. Hola, buenas. Mi nombre es Kevin Jara. Soy hijo de Gladys Mora, señora sorda, que participa en esta comunidad, en este conjunto de la comunidad. La verdad es que me hace muy feliz que esté participando, porque así puede, aparte de divertirse, avanzar y conseguir más logros y hacer diferentes actividades físicas que le ayudan en la vida. La verdad es que muy contento, porque me alegra verla feliz, divirtiéndose y haciendo deporte. Y diferentes actividades aquí en conjunto con los diferentes compañeros sordos y sordos. Hola, yo soy Nicolás Jara y soy hijo de una familia sorda. No de una familia sorda, sino que de mi mamá. Yo me he sentido muy bien. La verdad es que me entretengo mucho con la profesión sorda, porque me he conocido con la mayoría, más que han dicho. Y tengo un buen amigo aquí, así que la mía es como que no, la paso muy mal. Yo la veo también contenta por el hecho de que son sus amigos y aparte un taller de sordos, lo que a ella más le gusta, juega la pelota también, le gusta mucho jugar a la pelota aparte. Y aunque a veces se sentía enojada porque los chicos se enojaban un poco, se picaban entre sí y no, eso no le gustaba mucho. Los sueños futuros en este taller serían que me gustaría que siguieran continuando y que vinieran más sordos de otras ciudades igual serviría mucho para que mejoren todos así juntos y que nos evitamos algún futuro más.